No me voy a olvidar de eso, no me voy a olvidar de eso. Bueno, señores, este sábado, este sábado pelea Jairton Almeida. Jairton Almeida es visto como parte del futuro. Estamos hablando de, vamos a hablar ya un poquito de lo que es el 2024. El 2024, Jairton Almeida ha dicho que si él gana, y por supuesto hay muchas papeletas para que él gane, si él gana, él va a retar a Cedric Gant. Él va a retar a Cedric Gant. Él sabe muy inteligentemente que Stipe y Jon Jon están en lo que están, que no se sabe ahora en lo que están, porque todo es una interrogante con Jon Jon y con Stipe. Y él sabe que, pues bien, la pelea título interino es de Aspinall contra Paglovich. Por cierto, él está viendo ganador de esta pelea a Paglovich, porque dice que Paglovich tiene una mentalidad de campeonato que le falta al inglés. El inglés tomó la pelea, pero Paglovich, que ha sido ya suplente en la pelea anterior de Gant y Jon Jon, y que iba a ser suplente en esta pelea, tiene la mentalidad del campeón ya más metida que el británico. Y por eso es buena ventaja para Sergey Paglovich. Pero aquí yo tengo varios nombres, varios nombres, porque Yaito Almeida, si gana, si gana, se pone en la pintura titular. Estos son los figuras jóvenes, jóvenes que creo yo que van a perfilar el 2024. Ahí están. Almeida, si gana el sábado, ahí están. Y Liatupuria, que debe pelear en enero o febrero. Ahí está Erin Blankfield, que creo yo que ha sido, junto con Tatiana Suárez, las mujeres que más han crecido para aspirar a algo importante. Ahí está Bo Nicol en el peso mediano. Y ahí está también, pienso yo, Ian Machado Gary en el peso welter. Los jóvenes, jóvenes, jóvenes que creo yo que van a dar un salto de calidad. Por supuesto que la figura más cercana a lograr a algo importante es Tupuria. Tupuria que, creo yo, que después de lo que vimos de Alexander Volkanovski y Makachev, pues los números han crecido. Han crecido notablemente. Yo no creo que todavía estemos listos para decir que Tupuria es el favorito y que Tupuria va a ser el campeón. Pero sí siento que todo esto que nos revela la pelea de Makachev contra Volkanovski y nos dice que Tupuria tiene un chance superior al que tenía antes de que Volkanovski decidiera enfrentar a Makachev. Creo que en el caso, por ejemplo, de Erin Blankfield y Tatiana Suárez, pues esa división va a estar muy, pero muy, muy caliente el próximo año. Sabemos que hay una trilogía entre manos de Shekchenko contra Grasso, pero más allá de eso, creo que vienen cosas muy, muy interesantes. En el caso de Ian Garry Machado, bueno, Ian Garry Machado es un muchacho que está hablando más de la cuenta, pero que sin duda es un buen peleador. En un momento donde el peso welter está, digamos que medio revuelto. Y por supuesto que en diciembre vamos a tener un nuevo campeón en las 170 libras. Un nuevo campeón que pienso yo, pienso yo que quizás no tenga un reinado excesivamente largo por la edad y por lo que viene atrás. Yo creo que no pongo a Shakhtar Ramonov porque Shakhtar Ramonov ya ha peleado en varias ocasiones y Shakhtar Ramonov es una realidad. Pienso yo que Shakhtar Ramonov va a pelear por título el próximo año y creo que también puede cambiar un poco la historia. Pero hay un muchacho joven, muy joven, muy joven que si las lesiones se lo permiten, también va a dar un salto enorme. Y este muchacho se llama Umar Nurmagomedov. Umar Nurmagomedov es para mí un enigma. Hay quien dice, hay quien dice que Umar Nurmagomedov puede llegar a tener más talento que Kavif y que Islan. Mucha gente decía que McCashtar iba a ser superior que Islan, que Kavif. Yo todavía no estoy para decir eso, pero Islan tiene para superar a Kavif sin duda alguna. Pero cuando tú escuchas hablar de gente que ha visto entrenar a este muchacho, hay quien dice que Umar Nurmagomedov tiene una capacidad de grappling y una inteligencia en el striking que incluso potencialmente puede superar tanto a Kavif como a Islan Makache. El caso de Umar Nurmagomedov es la inactividad. Las lesiones han impedido que este hombre haya podido demostrar su talento a una extensión como ya lo hubiéramos visto ya. Recuerden, UFC le dio la mano. UFC lo puso contra Corey Sanjeggen. Pero él se lesiona y no puede pelear contra Sanjeggen. Y viene entonces la pelea con Robson. Umar Nurmagomedov promete regresar a principios del próximo año. Y esperemos, y esperemos que pueda ser finalmente una campaña lo suficientemente larga como para ver si es cierto lo que nos dicen y lo que no nos dicen de Umar Nurmagomedov. Y finalmente está el caso de Bonicol. Bonicol que lo que ha hecho hasta ahora ha sido espectacular. Ha sido magnífico. Bonicol que sigue creciendo y que sigue diciendo que es el mejor y probablemente lo sea. Yo he comentado esto con el profesor Paulino Hernández que lo ha visto entrenar en American Talk Team y dicen que el tipo es una bestia. Que el tipo es realmente una bestia. Que llegó hace un par de años para ayudar en el entrenamiento de otros peleadores. En lucha. Y cuando los maestros de ahí los fueron viendo y los fueron viendo le dijeron no te vayas, quédate con nosotros. Y los maestros de ahí los fueron convirtiendo poco a poco en un artista marcial. Y de ser un luchador per se sin saber tirar un golpe hoy es tremendo boxeador. Yo creo que el futuro de la empresa está asegurado. Y el futuro va a pasar por la pelea que vamos a ver la próxima semana entre Aspinall y Paglovich y la pelea que vamos a ver esta semana en Sao Paulo donde Jairton Almeida tiene todas las papeletas para dar un paso monumental y insertarse en la pintura del título mundial. Así como lo está haciendo ya Isla de Tupuria y ojalá que también lo hagan Nicol Blanfield y Umar y tantos peleadores que están ahí Umar Romanovado y tantos peleadores que están dejando su marca en la juventud. ¿Quién es el joven que más va a crecer? ¿Quién? ¿Tupuria? ¿Quién será?